Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos todos un domingo más a un nuevo vídeo. Bueno, por fin estamos de vuelta, después de un parón de varias semanas, por fin estamos de nuevo aquí en Knife Spain y estoy súper contento de volver y estoy súper contento de la pieza que hoy os traigo. Es verdad que no es una pieza premium, como suelo tener acostumbrados, no es una pieza con los mejores materiales del mercado, pero es una pieza que a mí me gusta mucho y que quiero compartirla con todos vosotros porque me parece una excelente opción dentro de un precio inferior, creo que es a 50 euros. Como estáis viendo, la pieza que hoy os traigo es de la marca estadounidense CRKT, Columbia River Knives & Tools y está diseñada, eso hace que me guste aún más, por el diseñador danés Jesper Voxnaes, posiblemente uno de mis diseñadores favoritos en el mundo de la cuchillería. El hecho de que esté diseñada por Voxnaes ya hace que sea un tanto diferente a los cuchillos o a las navajas, mejor dicho, EEC, de los que estamos acostumbrados a ver. Así que, bueno, hoy vengo a mostraros posiblemente uno de los modelos más vendidos de la marca CRKT. Hoy aquí, en Knife Spain, la CRKT Pillar. Bueno, pues estamos de vuelta y vamos ahora sí, por fin, mi nueva CRKT. Como veis, viene presentada en la típica caja de la marca, con ese verde tan característico. En la parte superior podemos ver el logo de la marca, en este lado la leyenda Confidence in Hand, en este lado otra vez el logo de la marca y por este lado algo súper importante. Y es la referencia con el modelo 5315G, ya os hago un spoiler, esa G indica el material de las cachas, podéis ir adivinando ya, y luego debajo el modelo Pillar Large, o sea, el modelo Pillar pero la versión larga. Y diréis, coño Marcos, normalmente sueles coger los modelos normales y los largos siempre dices que son muy largos. Vale, en este caso, el modelo normal a mí se me queda corto, luego os diré las medidas. A mí particularmente se me queda corto, así que yo cogí el modelo largo, que es un modelo bastante comedido, como ahora vais a ver. Dicho esto, vamos a sacarla de la caja y vamos a verla por fin. Como veis, viene dentro de esta pequeña bolsita de plástico, algo normal, por otro lado. Y vamos a cogerla y vamos a darle unas pequeñas vueltas para que la veáis. Ahí la tenéis. Es una pasada, a mí me gusta mucho y tenía muchísimas ganas de ella. Y mira que es una navaja barata, que puedes conseguir en cualquier momento, pero no sé, lo fui dejando, dejando, dejando. Ya sabéis que soy muy premium, digámoslo así. La fui dejando, 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 y ahora para volver otra vez, después de este parón, dije, coño, pues qué mejor que la CRKT, que es una navaja baratita, la Pillar, y que es una navaja que tenía ganas, ¿no? Una pequeña motivación para volver otra vez con los vídeos. Bueno, dicho esto, y una vez vista, ¿qué hay que decir de ella? Una vez que la tenemos en la mano, se siente una navaja ligera, no muy muy ligera, pero no se siente para nada una navaja pesada. Ronda los 115 gramos aproximadamente. Es muy curioso porque en la página web de CRKT creo que pone 110, pero la versión pequeña también pone 110, entonces hay un error. Miré en otra página web y ponía 120, así que hice la media y digo que ronde un poco los 115. Oye, Marcos, ¿podrías haberla pesado? Sí, otras veces las peso en la Thermomix, pero esta vez, pues no, tomé como referencia ese peso y no la pese, ¿no? Longitud cerrada, bueno, tiene una longitud cerrada de 102 milímetros, digamos que es un poquito más grande, un centímetro más grande, que una navaja Victorinós, que una Victorinós normal, digamoslo así, ¿no? Bueno, ¿qué nos llama la atención una vez que la tenemos en la mano? Pues obviamente los dos sistemas de apertura que tiene, porque tiene dos. En la parte superior, digamos, vemos cómo tiene un flipper y en la parte inferior, ahora superior, vemos cómo tiene un agujero para pulgar. Vamos a abrirla para que veáis cómo abre y lo suave que abre sin darle fuerza. Recordad, es una navaja muy económica, es una navaja que pasa por muy poco, creo que de los 40 euros, esta no llega a 50. Entonces, es una navaja que es económica, pero es una navaja que me gusta mucho y que funciona muy bien para el EDC. Abre sin ninguna, sin aplicar casi ninguna fuerza, salta sola y eso es gracias a los rodamientos de bolas que lleva. Me gusta mucho, mucho. Y es verdad que llevando el flipper, pues casi todos queremos utilizar el flipper, pero este agujero para pulgar está muy guay. Mola mucho, ¿por qué? Porque esta navaja es muy juguetona. No solo la podemos abrir con el dedo pulgar, sino que, repito, esta navaja es muy juguetona y para la gente que la sepa abrir con más dedos de la mano, pues es, repito, un juguete. Así que está súper, súper bonita. Es verdad que con el flipper podemos abrirla quizás un poquito más suave, con el resto de los dedos lanza, sale más lanzada y hace un poquito más de ruedo. Pero, repito, es una navaja que podemos pasarnos horas jugando con ella. Dicho esto, aquí la tenemos por fin abierta, la estáis viendo en todo su esplendor y ya vemos cómo tiene la mano, tiene el diseño del amigo Jesper Voxnaes. Ese tipo de hoja, el hecho de que lleve esta bigotera, es que se ve, se ve a leguas, ¿no? Bueno, una vez abierta, tiene una longitud de 170 milímetros y el modelo Small tiene 150 milímetros, o sea, tiene una diferencia de 2 centímetros nada más. Diréis, en una navaja 2 centímetros es mucho. Sí, pero esta pieza no es muy grande. Luego la vamos a comparar con una Bugout y no es muy grande. Entonces, yo creo que el modelo normal, a gustos, a mí se me hace un poquito pequeño, ¿vale? O sea, que esta no es un modelo largo de los largos, no, es un modelo normal, que para mí existe el modelo normal, que sería un poquito, digamos, Small, ¿vale? Una vez que la tenemos abierta, obviamente tenemos que fijarnos en su hoja. La hoja es de tipo Sheaf Foot, o también llamado Pie de Oveja, y como estáis viendo, tiene un acabado satinado. La longitud de la hoja es de 68 milímetros, la altura de la hoja sería de 28 milímetros, y el grosor de la hoja sería de 37 milímetros. Es una hoja realmente gruesa para una navaja de estas características, ¿vale? ¿Qué más cositas? ¿Qué más cositas podemos ver? Ah, vamos a ponerla por la parte de atrás, porque por la parte de atrás vemos el nombre del modelo, Pilar, Boxla es Design, la referencia, ahí estáis, y este logo, que parece como lo de reciclaje, no sé si alguno de vosotros lo sabe, pues si lo sabéis, dejádmelo en los comentarios, que también me gusta que me aprendáis cosas y que participéis en los comentarios. No sé ahora mismo qué significa ese logo, así que dejádmelo por escrito. Está fabricada en acero 8CR14MOV. Marcos, ese acero es un regularcillo, repito, es un acero normal, un acero para uso diario, un acero que se afila bastante bien, porque creo que tiene alto contenido en carbono, a pesar de ser inoxidable, ¿vale? El acero es inoxidable, pero tiene alto contenido en carbono, entonces se afila bastante, bastante bien. Repito, un acero normalito, pero un acero que funciona realmente para nuestro día a día. ¿Qué tipo de bloqueo lleva, Marcos? Bueno, pues como estáis viendo, lleva bloqueo frame lock. En este caso, como estáis viendo, en esta parte de la cacha, el material que lleva sería G10, también la hay en acero, toda de acero, pero en este caso a mí me gusta más esta en G10, y por el otro lado, llevaría acero inoxidable, y como estáis viendo, el bloqueo frame lock. Yo os digo algo, no era muy partidario del bloqueo frame lock, no era para nada partidario. Pero una vez conseguí una navaja que llevaba mucho tiempo queriendo tenerla, que nunca os he enseñado, y quizás algún día os haga algún vídeo de ella, y la verdad es que veo un bloqueo muy, muy seguro. A mí realmente lo que no me gustaba era que por un lado la hoja fuese, perdón, las cachas fuesen de un material, y por el otro fuese del otro material. Pero es verdad que no queda mal, porque al final la cara que más vemos, digamos, es esta. Así que si la cara que os gusta es esta, bueno, tonterías mías. Repito, acero inoxidable por este lado, por este lado tendría G10. ¿Qué más cositas? Espaciador, muy chulo ese espaciador, me gusta mucho como queda, el diseño de la navaja me parece brutal, y luego aquí tendríamos un clip, un clip que podemos poner tanto en la parte superior como en la parte inferior, ¿vale? Es verdad que por este lado, las frame lock, creo que la gran mayoría no se pueden poner los clips, pero en este lado sí, podemos ponerlo bien aquí, o por supuesto ahí. Y llega el momento de compararla. ¿Y con qué la vamos a comparar? Pues con dos modelos, que están muy de moda en los últimos años, y que muchos de vosotros seguro que tenéis en casa, o algunos. Y si no los tenéis, posiblemente en algún momento os los compraréis, porque son totalmente recomendables. En la parte de abajo tendríamos la Bugout normal, Benchmade Bugout normal, y en la parte de arriba la Bugout Mini. Como estáis viendo, es más pequeña que la Bugout normal, y es prácticamente igual que la Bugout Mini. Así que imaginaros, el modelo Pillar normal, que tiene dos centímetros menos. A mí me resulta realmente pequeña para el día a día. ¿Es verdad que yo tengo navajas que posiblemente sean como la Pillar normal? Sí, pero a mí me gusta mínimo, 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 que tenga el tamaño de la Bugout Mini. Y por eso elegí esta Pillar Large, ¿no? Como estáis viendo, comparándolas con las otras dos, que tienen una hoja Drop Point, modelos más normales, esta Pillar me encanta. Me encanta porque, repito, está diseñada por Jesper Boxnaes, porque la hoja es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, porque el hecho de que lleve esta Bugoutera aquí la hace súper, súper cómoda a la hora de pequeños trabajos o de trabajar con ella. Tiene una gorda, una gorda, sí. Tiene una hoja bastante gruesa para la navaja que es, no sé, a mí me gusta mucho, tanto por diseño como por funcionalidad. Y, repito, se queda en unos 50 euros, creo que es con el descuento de Gómez, creo que el precio son 55, pero bueno, que se puede conseguir aproximadamente por unos 50, y me parece que por ese precio es una de las mejores EEC que hoy en día podemos encontrar, porque funciona muy bien y porque es diferente a todo lo que actualmente yo creo que hay en el mercado, ¿no? Bueno, cualquier diseño de Jesper Boxnaes es diferente a lo que hay en el mercado. Por cierto, aprovecho a enseñaros esta Gian Mouse, también diseñada por Jesper Boxnaes, que como vais a ver ahora tiene, es que se nota, cuando este señor hace algo, es que se nota, se nota. Así que creo que os la había enseñado en una, en un short o en un reel, la navaja está nueva y aprovecho a deciros que si alguien está interesado en ella, posiblemente esta se venda. Así que me deje un comentario y os haré, os diré cómo podéis comunicaros conmigo, ¿vale? Cada vez tengo más navajas, hay navajas que se van quedando en el cajón y que me da pena tenerlas en el cajón sin parar, así que esta Gian Mouse, que, repito, no tiene vídeo, pero tiene un short, la vendo y, bueno, el que la quiera es una auténtica pasada. Ojo, acero Elmax, ¿eh? Nunca había hecho esto, pero acordándome de Jesper, digo, joder, pues la voy a enseñar en un vídeo, ¿por qué no? Bueno, gente, pues nada más. Hasta aquí el vídeo de esta CRKT Pilar que tanto, tanto me ha gustado y que he querido compartir con todos vosotros. Es verdad que todavía no la he usado, todavía no la he sacado de casa por falta de tiempo y porque me llegó hace dos, tres días, pero al menos durante las próximas dos semanas se va a venir conmigo siempre. Y diréis, coño, Marco, ¿solo dos semanas? Sí, es que ya os digo, tengo muchísimas navajas, cada vez más, y no puedo salir con ocho o diez a la vez. Me gustaría que me dejaseis en los comentarios si ya la conocíais, si ya la tenéis o si os gustan este tipo de navajas diferentes a lo que estamos acostumbrados y también, ¿por qué no?, si os gusta este diseñador, Jesper Boxnice. La hoja es una pasada, me encanta, fijaros la robustez, fijaros lo gruesa que es, la forma que tiene, el hecho de que tenga esta bigotera, a mí me encanta y por fin, por fin, la tengo en mis manos. Ya sabéis que si queréis haceros con ella o con cualquier otro cuchillo, navaja o filo, podéis hacerlo a través de la web de nuestro colaborador del canal, Cuchillería Gómez de Pamplona. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí, en Knife Spain, en vuestro canal favorito de cuchillería. Por cierto, posiblemente el próximo vídeo sea unas navajas de una marca que todavía no ha llegado a España, pero que Cuchillería Gómez y yo vamos a traer y, por supuesto, os vamos a enseñar aquí. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Qué bonita es, eh! No me digáis que no, coño. ¡Chao! ¡Chao!